Ok, buenos días para todos. Muchísimas gracias por su participación. Les pido por favor entonces que apaguen todos los micrófonos. Ya vamos a dar inicio a nuestro webinar. Les presento a Elliot, quien es la persona que nos va a compartir todo su conocimiento el día de hoy. La tributación en tiempos de COVID-19. Elliot Rivera es accionista nominal y fundador de Rivera Robles Abogados. Entonces, bueno, los dejo con él y muchísimas gracias también a Elliot por su aporte con nosotros. Vale, muchísimas gracias Carolina. Entonces damos inicio de una vez a la presentación, ¿verdad? Sí, listo, ya podemos empezar. Muy bien, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar que está organizando la Universidad Icesi, una universidad queridísima por todos los caleños y por supuesto por los colombianos. ¿De qué se trata lo que vamos a hablar hoy? Hoy no vamos a aprender de tributaria. No les voy a hablar de sujetos pasivos, de sujetos activos. No les voy a hablar de efectos tributarios, de elementos de la tributación, de porcentualización. Sencillamente vamos a identificar en primera instancia cuáles son las obligaciones de carácter tributario que tenemos todos los contribuyentes en este país. Contribuyentes somos todos, personas naturales, personas jurídicas, entidades del régimen especial. Y cómo debemos cumplir esas obligaciones. Y hoy precisamente que nos encontramos en un momento difícil, en un momento de pandemia, en un momento de emergencias sanitarias, en un momento de medidas de aislamiento. Entonces vamos a ver, digamos, hacer una relación de aquellas obligaciones tributarias que han tenido algún tipo de modificación con respecto al plazo, con respecto a la forma, con respecto al procedimiento, para cumplirlas. Que es, que corresponden a los decretos que ha emitido el gobierno y a los decretos reglamentarios correspondientes. Entonces, empecemos por recordar que tenemos la necesidad de reconocernos como contribuyentes para efectos tributarios de las entidades del Estado. Entonces, al reconocernos como contribuyentes de las entidades del Estado, estamos diciendo, sí señor, yo soy asociado a este país Colombia y cumpliré con unas obligaciones de carácter tributario que hacen que el Estado funcione como funciona. Con deficiencias, con deficiencias, con deficiencias, pero también con muchos aciertos y sobre todo dando la posibilidad, dando la posibilidad a que aquellos que menos tienen también tengan acceso a tener una vida digna. Entonces, ese reconocimiento de las obligaciones tributarias está dado desde el punto de vista de las obligaciones formales, sí, llámense en obligaciones formales aquellas que requieren del cumplimiento de una formalidad. Es decir, diligenciar unos documentos, pasar una información, presentar una declaración X, unas obligaciones sustanciales que corresponden principalmente al pago de la obligación como tal. Una vez presentada, por ejemplo, la declaración de renta, tú tienes la obligación de hacer un pago del impuesto correspondiente y ese pago se convierte para nosotros los contribuyentes en una obligación sustancial. Algunas otras obligaciones de carácter tributario que son a ruego, que nos pueden llegar a través de un requerimiento especial o que van dirigidas a otras entidades como las superintendencias, que son entidades de inspección, vigilancia y control. Y, por supuesto, recaudo de impuestos y porcentualización que vamos a tener en el desarrollo de esta presentación. Ya les referí entonces las obligaciones sustanciales del lado izquierdo, los que están siguiendo la presentación. Se refiere específicamente al pago de la obligación tributaria que adquirimos desde el momento en que presentamos una declaración tributaria o cuando a través de una declaración oficiosa por parte de las entidades correspondientes se nos genera esa obligación. Y las formales al lado derecho. Entonces, presentación de sus declaraciones tributarias, presentación de las declaraciones de cambio, presentación de información, inscripciones, actualización de registros únicos tributarios, respuestas a los requerimientos de la DIAN y demás entidades. Hablando del tema impositivo, muchas veces desconocemos o no tenemos acceso o solamente nos limitamos y somos empleados a que nos practiquen una retención en la fuente y normalmente no presentamos declaración de renta o que si presentamos declaración de renta nos la elabore el contador y ya salimos. Pero en definitiva, a nivel personal o empresarial, llámese persona natural o jurídica, tenemos una cantidad de obligaciones que a veces olvidamos, no omitimos sino que olvidamos y le hemos delegado todas esas actividades al contador. Entonces, están las declaraciones de impuesto al patrimonio, declaración de bienes en el exterior, declaración individual o consolidada de precios de transferencia, impuesto de renta y complementario para el régimen especial, para los usuarios aduaneros, retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas, retención en la fuente a título de renta, impuesto de renta y complementario, impuesto a las ventas, declaraciones de renta yведica. A nivel de Lamba, nosotros tenemos aquí este cuadro que está actualizado a abril del 2020, donde nos dice cuál es el porcentaje de recaudo que tiene la DIAN con respecto a los diferentes tipos impositivos y nos encontramos que los tres o mejor los cuatro de mayor porcentaje sobre el total de recaudo. 16. Ok, de porcentaje, por favor, los que están tengan el micrófono abierto, lo pueden cerrar para que no interrumpamos allí con las charlas personales. Entonces nos encontramos que la retención en la fuente es la que más porcentaje de recaudo genera al Estado, siendo que la retención en la fuente por sí misma no es un impuesto, sino que es un anticipo del impuesto de renta. Luego nos encontramos con las ventas, con un 24.17 y en la parte de abajo, en el número 13, está todo el tema de aduanas que tiene que ver con las importaciones 17.25 y renta que pensaríamos todos que es el porcentaje de mayor participación en el recaudo no es tan alto, ahí ustedes lo ven, un 10.2%. Todos estos valores se están viendo afectados por el proceso de pandemia y la declaratoria de emergencia sanitaria. Muy bien, entonces nosotros en nuestra vida tributaria tenemos que relacionarnos con estas entidades, la superintendencia de sociedades, a quien debemos además de pagarle unas tasas de carácter anual, también debemos generar la información, las cámaras de comercio, por supuesto. Debemos hacer las renovaciones mercantiles y pagar las tasas correspondientes al municipio de Santiago de Cali, los que vivimos en Cali, por supuesto, tenemos que hacer el pago de los impuestos municipales y a la DIAN, por supuesto, y colpensiones hablando de los costos de la nómina correspondiente. También debemos incurrir en el procedimientos administrativos de carácter tributario, los cuales se están viendo afectados en este momento por los temas de la pandemia, como son las notificaciones, las devoluciones, las compensaciones, los acuerdos de pago, los registros de RUT, los permisos para facturar y la asignación de citas. Por supuesto, también las demandas de impuestos que cada uno de nosotros haya podido interponer previos a este proceso de pandemia, pues tendrán un manejo diferencial para hacer que este sea ágil o en su defecto tendrán una suspensión en el proceso como tal. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las medidas? Vamos a tomarnos el café, como dice el doctor Robles, indicando cuáles son las medidas tributarias que le apuestan a favorecer a los contribuyentes en los tiempos de pandemia. Son muchísimas medidas, pero ninguna, tengámoslo claro, es para que no paguemos impuestos. Todas las medidas son para que ampliemos los plazos de presentación y pago de las declaraciones tributarias, beneficios especiales que nos están otorgando para empresas y para personas naturales, agilización de trámites, agilización de trámites, es decir, alguna devolución que antes se podía demorar seis meses, ahora podemos solicitar una devolución y se supone que en 15 días debe ser tramitada. Suspensión de términos para que tengamos posibilidad de completar solicitudes o seguir procesos de demanda de impuestos y facilitar el trámite electrónico de muchos procedimientos que se han vuelto complicados para los contribuyentes, es porque nos tocaba estar pidiendo citas y esperar a que nos dieran la cita y ahora lo que se está pretendiendo es que la DIAN se modernice y pueda generar citas electrónicas virtuales que permitan acelerar los procesos de cumplimiento. En cuanto al tema de aplazamiento y pago del impuesto de renta, principalmente nos encontramos que se han modificado los plazos para la presentación y pago de la declaración de renta, tanto para los grandes contribuyentes como para los no grandes contribuyentes, ampliando los plazos para pagar la primera cuota. Sabemos que en el tema de los grandes contribuyentes deben pagar su impuesto en tres cuotas, se han aplazado el pago de las mismas en las fechas que allí se determinan y los otros contribuyentes que tenemos que pagar el impuesto en dos cuotas también se han aplazado en varias ocasiones. El último decreto, que es el 655, que aparece en la parte de abajo, nos está diciendo que deberán pagar las demás personas jurídicas que sean catalogadas como por los ingresos, como micros, pequeñas y medianas empresas, deberán pagar la segunda cuota del impuesto sobre la renta y complementario entre el 9 de noviembre y el 7 de diciembre. Ojo, una cosa es el pago de las cuotas impositivas y otra cosa es la presentación de la declaración de renta, para la cual se ha establecido un plazo entre el 1 de junio y el 1 de julio del presente año. Para aquellos que tienen la obligación de declarar bienes en el exterior, sean personas jurídicas, grandes contribuyentes, el plazo se les dio del 9 al 24 de junio y otros contribuyentes del 1 de junio al 1 de julio. Como vemos, es la posibilidad de que mandemos más allá en el tiempo el cumplimiento de esa obligación formal de presentar la declaración de renta y, por otro lado, la obligación sustancial de pagarla sin incurrir en intereses moratorios. También se han generado ampliaciones para actualización del régimen tributario especial, es decir, aquellas empresas, aquellas entidades, perdón, sin ánimo de lucro, que tenían que hacer una actualización de su registro. Entonces, se les amplió el plazo para que puedan hacerlo. Industria y comercio igual, también se amplió el plazo en el tema del impuesto a industria y comercio a nivel municipal. La presentación de los medios magnéticos nacionales y cambiarios, también se modificó el plazo, se amplió. Y la renovación de la matrícula mercantil en la Cámara de Comercio, que como todos sabemos, a través del decreto 434 del 2020 va hasta el mes de julio. Eso no quiere decir que nos debemos esperar hasta esa fecha. Aquellas personas, aquellas empresas, aquellas sociedades que tienen hoy listos sus estados financieros, que fueron debidamente aprobados en la asamblea, que están dictaminados, que están certificados, pueden tranquilamente presentar, renovar su matrícula mercantil. Hay una insuficiencia allí en ese decreto porque no dice si yo puedo renovar y pagar en las fechas de los plazos. Vamos a consultarlo con las cámaras de comercio a ver si eso es posible. En el tema de las empresas que están admitidas en un proceso de reorganización empresarial o insolvencia, Ley 11.16, se han generado ciertos beneficios, digámoslo de alguna manera, porque le da la posibilidad a estas empresas a que no estén sometidas a retenciones en la fuente o autorretenciones en la fuente a título de renta ni de retención a título de IVA, ¿sí? Que antes de este decreto estaban sometidas a la retención, es decir, les disminuían el pago de una factura que debían pagarle porque les estaban practicando retención y también les hacían una retención de IVA. En este caso, no están sometidas a la autorretención. Igualmente, estas empresas admitidas en un proceso de reorganización están exoneradas del pago del anticipo de renta por el año grabable 2020. No se encuentran obligadas a liquidar renta presuntiva por este mismo año y suspensión de las obligaciones establecidas en los acuerdos para los meses de abril, mayo y junio. Es decir, una empresa que se encuentra en un proceso de reorganización empresarial o insolvencia tiene la obligación de cumplir mensualmente con sus gastos de administración y para este trimestre, pues, se les ha dado la posibilidad de que lo aplacen o que puedan no hacerlo en los meses de abril, mayo y junio. Igualmente, se agiliza el proceso del trámite de insolvencia. Aplazamientos en cuanto al pago del IVA e hipoconsumo. Impoconsumo, perdón. El IVA, ya todos sabemos que es el impuesto a las ventas. El impuesto al consumo está dado específicamente para los restaurantes. Entonces, se modifican los plazos para presentación y pago del IVA. Los restaurantes tendrán como plazo para pagar el IVA o el impuesto nacional al consumo del trimestre de enero a abril hasta el 30 de junio. Es decir, los plazos se amplían hasta el 30 de junio. Cabe anotar que con el pronunciamiento del presidente el día de ayer y con el director de la DIAN, donde se va a suspender el impuesto al consumo y seguramente el IVA para los restaurantes. Entonces, todas estas normativas van a cambiar. Estamos en un proceso de cambio a nivel nacional e internacional. Luego, las normas pueden estar cambiando todos los días con los nuevos decretos que se vayan generando. Hay sobre el IVA también una exención transitoria para los productos médicos necesarios para la atención del COVID. Aquellos empresarios que estén importando, que estén fabricando, tienen esta posibilidad de que esos productos que vayan a vender y que estén relacionados con la necesidad de atender el COVID-19, pues estén exentos de IVA. En cuanto a las donaciones, la donación o cualquier otro acto que implique la transferencia de dominio a título gratuito, normalmente estaba grabada con el IVA. De tal suerte, cuando usted iba a donar un artículo, productos que costaban 100, un millón de pesos. Entonces, esos productos costaban un millón 190, incluyendo el 19% del IVA. Para estas donaciones en este periodo, solamente será considerado el millón de pesos. Siempre y cuando la condición es que se destinen única y exclusivamente para conjurar las causas que le dieron origen o lugar a la declaratoria de estado de emergencia en el territorio nacional. Lo que quiere decir que estas donaciones no se consideran ventas para efectos del IVA. No se consideran ventas para efectos del IVA tampoco, transitoriamente, durante los cuatro meses siguientes, los servicios de conexión y acceso a voz e internet móvil. ¡Guau! Uno diría, uy, qué maravilla, no voy a pagar ese IVA tan alto que pago por el servicio de internet y telefónico. Pues no, no aplica para todas las personas. Es solo para aquellas personas cuyo plan no supere los dos VT, que son 71,214 pesos. Imputación de saldos a favor. Entonces, muchos de nosotros somos responsables de IVA, presentamos declaraciones de IVA, pagamos el IVA y tengamos en cuenta que el IVA es una cuenta corriente donde tenemos entradas por todos los IVAs que a nosotros nos facturen y tenemos salida por todos los IVAs que a nosotros nos cobren. Al final de esa conciliación de cuenta, pues saldrá o un saldo a favor o un saldo a pagar. Lo que nos están diciendo es que cada vez que nosotros presentamos estas declaraciones de IVA y nos resultar en saldos a favor, nosotros podemos imputar esos saldos a favor en periodos siguientes o podemos pedir una compensación de esos saldos, pero no podemos pedir devolución, es decir, no que nos devuelvan el dinero, sino que nos imputen ese saldo que tenemos a favor de IVA para pagar otro tipo de impuestos o para aplicar a otro tipo de periodo extendido, ya que antes normalmente había que aplicarlo al periodo inmediatamente siguiente. En cuanto al régimen tributario especial, están exentos, ya dijimos cuáles eran los del régimen tributario especial, la CESAL, entidades sin ánimo de lucro, entonces estas entidades sin ánimo de lucro están exentas del gravamen a los movimientos financieros, es decir, no le van a cobrar el famoso 4 por 1.000 y se amplía el plazo, como lo dije anteriormente, para el proceso de calificación hasta el 30 de junio de 2020. Se agilizan unos procedimientos tributarios, se genera un procedimiento abreviado para la devolución y o compensación de saldos a favor generados por contribuyentes y o responsables del impuesto de renta IVA, ya les hablé del IVA, usted puede pedir compensación, no devolución, sino compensación, pero con respecto al impuesto de renta, usted sí puede pedir devolución de todo ese saldo que le quedó porque durante el periodo fiscal le practicaron demasiadas retenciones que son superiores al valor del impuesto de renta que le resultó a pagar en la declaración de renta del año 2018 o 2019. El término para la devolución de estos correspondientes saldos a favor, hoy, con el proceso de pandemia, es de 15 días hábiles. Siempre que la solicitud sea presentada de manera oportuna, debida, en debida forma y cumpla con todos los requisitos. Hay que tener en cuenta algo muy importante en este tema de las devoluciones. ¿Esto se da? Sí y solo sí, de manera, digamos, de manera voluntaria, el funcionario de la DIAN no lo califica como un contribuyente de alto riesgo, de medio o alto riesgo. Nos preguntábamos al director de la DIAN, hombre, pero no nos parece correcto que una persona interna pueda calificar a un contribuyente de alto, medio o bajo riesgo, porque sí. Y entonces nos explicaba que hay unos rangos y hay unos parámetros para esta calificación, entre otros, para que los tengan en cuenta, que cuando usted ha solicitado muchas devoluciones, por ejemplo, en el 2017 solicitó una devolución de 100 millones de pesos y al final, después de la auditoría, resulta que la devolución no le devolvieron 100 millones, sino 20. O sea, falló en 80 millones, en el año siguiente le pasó igual. Entonces, una persona que venga haciendo solicitud de devoluciones de saldos a favor y normalmente no concuerde lo solicitado con lo devuelto, entonces tiene la tendencia a que les califique como un contribuyente de alto riesgo, lo que impide que se cumpla este término de los 15 días hábiles. Hay algo importante en este momento también para todos, que es la posibilidad de acceder a facilidades de pago por los impuestos que estemos debiendo en este momento. Llámese IVA, llámese retención en la fuente, llámese renta. Cualquier tipo de impuestos o aranceles que le deba usted al Estado de los que administra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, tiene la posibilidad de acceder a facilidades de pago. Acceder a esas facilidades de pago no significa suspensión de intereses moratorios, los intereses siguen, pero en principio esos intereses van a ser los intereses bancarios y no los intereses que normalmente cobraba la DIAN. Y existe el principio de favorabilidad en materia tributaria que corre hasta el 30 de junio. Se crea igualmente en estas medidas por el COVID el impuesto solidario. Este impuesto solidario pues es para los funcionarios públicos que devengan 10 millones de pesos o más, como en otras ocasiones hemos comentado, este impuesto está demandado por un principio de no equidad, es decir, debería ser aplicado para todos los contribuyentes colombianos y no solo para los servidores públicos. Entonces está en proceso de demanda. Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional, si lo declara exequible o inexequible según el caso. Desde mi punto de vista, creería yo que por no guardar los elementos tributarios claros, de lo mejor los principios, podría ser declarado inexequible. En cuanto a la seguridad social, hay dos decretos. El primero es el 538, que permite que durante el término de la emergencia y hasta el mes siguiente a su terminación, tengas en cuenta que ayer de nuevo se generó un nuevo estado de emergencia que va hasta el 31 de agosto. Luego todos estos procesos van hasta el 31 de agosto. Dice que permitirá el pago extemporáneo y el Ministerio de Protección Social efectuará las respectivas modificaciones en las planillas correspondientes. Es decir, ya no tenemos esa presión por este lado de que debemos estar pagando la planilla de seguridad social puntualmente, mensual. Sin embargo, tengas en cuenta que si usted piensa, como lo veremos más adelantico, acceder a los beneficios del apoyo para la nómina, hay unos requisitos que deberá cumplir y uno de ellos tiene que ver con el pago de los aportes a la seguridad social. El otro decreto es el 558, que se refiere a la posibilidad de que los empleadores, ojo, empleadores, patronos, desde otro punto de vista, tanto del sector público como privado, puedan pagar como aporte el 3% de lo que normalmente se pagaba en las pensiones. Este 3% se va a pagar 75% el empleador y el 25% el trabajador. Los trabajadores independientes, no nos confundamos aquí que dice que pagarán el 100%, se refiere a que pagarán el 3% total ellos solitos. Es decir, los trabajadores independientes pueden pagar el 3% del valor total también. Ojo con esto, esto es transitorio, también dura mientras dure la emergencia. Y no quiere decir que a futuro tengamos la obligación de completar el valor correspondiente. Sin embargo, quedó la puerta abierta para que aquellos empleadores que mejoren su situación financiera a futuro cercano tengan la posibilidad de hacer los ajustes del caso. En todo caso, lo que se pretenderá es que no se perjudique al empleado porque durante este periodo pues su aporte se va a ver disminuido. También se crea el subsidio para preservar el empleo. Sobre esto ha habido mucha confusión, se ha recibido muchos formatos, modelos y no ha salido. Precisamente esta mañana lo comentaba un funcionario del Estado que no ha salido. Todavía el procedimiento que debemos seguir para hacer esta solicitud para aplicar. Lo que sí es cierto es que ya está decretado y que estamos esperando el decreto reglamentario que se refiere al procedimiento que debemos seguir los empleadores que queremos acceder a este beneficio. Aquí aclaremos dos cosas. Lo primero, este es un valor porque recibirá el empleador equivalente al 40% de un salario mínimo. Estamos hablando de 350 mil pesos más o menos por cada empleado que tenga en su nómina y sobre el cual esté haciendo los aportes respectivos. ¿Sí? Y hay algo que está en letra menuda que la gente no ha leído. ¿Sí? Lo primero es que se debe cumplir con unos requisitos que quien realiza la recepción de la documentación son las entidades financieras con las cuales usted tenga acceso al pago de la nómina. Que no es necesario que el pago de la nómina se haga vía bancaria. Puede hacerse a la tradición antigua en los sobrecitos, pero el empleador adquiere el compromiso de conservar todos los soportes correspondientes porque en cualquier momento posterior se va a ver inspeccionado y revisado por cualquiera de las IAS de este país y ellas podrán determinar en ese momento que usted debe devolver ese recurso porque no tenía derecho al mismo. El que usted tenga que devolver esos recursos implica que deberá pagar los intereses y las sanciones correspondientes. Hay otro requisito sine qua non y es que exista una disminución de sus ingresos en más de un 20%. Eso se debe reglamentar porque esa disminución de los ingresos no sabemos si se está refiriendo a los periodos comprendidos, a los meses comprendidos entre enero y abril o abril del año 2019 o a los meses de enero y abril de 2019 comparado con los meses de enero y abril del 2020. Todo eso tenemos que esperarlo en la reglamentación. Lo que está claro es que este pago se hará por tres periodos mayo, junio y julio por lo menos hasta ahora con la prolongación del estado de emergencia es probable que también esto se prolongue en el futuro hasta el mes de agosto. Sin embargo, la idea del gobierno es que el primer pago se hará antes del cierre de mayo. Ahora, también preguntaban esta mañana, mire, y si yo me gasté un dinero que tenía y pagué la nómina y entonces ya no lo puedo recibir, sí lo puede recibir si usted demuestra que efectivamente mantuvo el empleo, pagó los salarios y tiene los soportes correspondientes. La sugerencia que les doy es que no nos apresure, yo sé que todos queremos que esto se dé muy rápido, pero la sugerencia es esperemos el decreto reglamentario y por ahora vayamos preparando toda la documentación correspondiente para tener la seguridad de que tenemos derecho a acceder a este beneficio. Hay unos misceláneos aquí que son de ayer, están fresquitos o de esta mañana como primera medida, prolongación de la emergencia económica por 90 días más, ya lo dije, hasta agosto 31, prolongación del aislamiento, los que pensábamos que el 26 ya podíamos salir, no, el obligatorio o inteligente preventivo como está hasta hoy, va hasta el 31 de mayo, por lo menos hasta ahora. No se nos extrañe que se pueda extender. Se decretan entonces tres días sin IVA para compra de casi todos los productos, con unas condiciones, que si el pago sea con tarjeta débito o crédito, de tal manera que la DIAN luego pueda cruzar esa información con la que le reporten los comerciantes. Las fechas para la realización de ese beneficio es el 19 de junio, allí queda un error, dice 19 de julio, es 19 de junio, tres, ah, sí, perdón, junio 19, julio 3 y julio 19. Dos fechas en el mes de julio y una fecha en el mes de junio. No sé si todos los contribuyentes tendremos recursos para acceder a comprar cosas para esa fecha. Otra normativa, digamos, fresca, reciente, es el no IVA en arrendamientos comerciales hasta julio 31. Pues, no sé decir, esta norma puede ser buena, puede ser mala. Lo principal no está ahí, sino está en que los comerciantes, como no han abierto sus establecimientos de comercio, pues no tienen con qué pagar y si no tienen con qué pagar el arrendamiento, pues no tendrán con qué pagar IVA. Pero bueno, digamos que este es un beneficio ahí que puede tener algún tipo de posibilidad. La tasa de interés moratorio, como les decía antes de la DIAN, que normalmente la tasa de usura más unos puntos para este periodo va a ser el interés bancario corriente que va hasta diciembre de 31 del año 2020. También está la posibilidad de acordar facilidades de pago abreviadas en 15 días sin garantías reales. Si yo estoy endeudado con la DIAN, tengo la posibilidad de decirles, señores DIAN, yo quiero pagar, pero denme un plazo favorable, no me cobren intereses costosos y no me pidan garantías reales que en este momento no tengo cómo darlas y tenemos la posibilidad de que la DIAN nos dé este beneficio. Y se modifican igualmente los plazos para la presentación de los estados financieros y otros informes del año 2019 ante las supersociedades que es una de las obligaciones formales que tenemos los contribuyentes. Vienen aquí aquellas acciones post pandemia que nosotros debemos seguir y que nos quedan de la experiencia de lo ya vivido. Son muchos temas, voy a referirme a unos pocos para que tengamos la oportunidad de hacer las preguntas, de tener tiempo para hacer las preguntas correspondientes. Las consecuencias de la pandemia y las acciones gubernamentales para contenerla, como sabemos, han sido decisivas en el devenir de las empresas de todo tipo. Se han perdido empleos, se han incumplido contratos, no se ha utilizado de manera apropiada los recursos, no fuimos previsibles con respecto a las cláusulas de los contratos de fuerza mayor, de caso fortuito. No hicimos, no teníamos previstos tener todos los elementos electrónicos y de comunicación que estamos necesitando tener en este momento para poder seguir operando como tal. Yo les voy a dar un listadito general como una recomendación, digamos, de la experiencia que hemos venido viviendo en este periodo para que lo tengamos en cuenta hacia el futuro. Entonces, tenemos aquí 12, perdón, 9, pero podrían ser muchísimas más acciones que debemos seguir a futuro. A futuro es ya, porque hoy día el futuro nuestro es ya, porque no sabemos qué pueda pasar. Entonces, en primera medida con respecto al hardware, es importante que desde ya planifiquemos cuáles son los equipos que debemos disponer en las empresas para que si estas situaciones se prolongan en el tiempo o se vuelven a presentar, tengamos la posibilidad de cumplir con el trabajo desde la casa, con el home office, ¿correcto? Entonces, como primera medida estudian qué tipo de equipos son portables de tal manera que sus empleados se los puedan llevar hacia la casa, que estén seguros, que tengan todos los antivirus correspondientes, que tengan fácil acceso y, por supuesto, que tengan todos sus empleados un acceso razonable a internet y a los medios de comunicación. En cuanto al software, igualmente, tengamos un software contable y un ERP que se pueda almacenar en la nube, que nos permita nosotros trabajar desde cualquier lugar donde estemos con seguridad. Si no tenemos un ERP, propendamos porque se desarrolle o compremos uno de los que hay en el mercado a la medida, perdón, uno de los que hay en el mercado que son estándares o uno a la medida para nuestra compañía. Contratar servicios en la nube que nos permitan a nosotros acceder desde cualquier lugar y almacenar nuestra información de carácter seguro. Tener acceso a aplicaciones o crear aplicaciones que permitan que nuestros clientes puedan acceder a la información que requieren de nuestros servicios. En cuanto al tema laboral, ¿sí? Es importante que las compañías permitan que así sea con pocos empleados se creen los fondos de empleados para que ellos propendan al ahorro y por supuesto que así como ellos ahorran las compañías o las empresas aporten un valor que permita que se vaya creciendo ejercer un control sobre ellos para cuando se presenten estos imprevistos tengamos o contingencias tengamos la posibilidad de que ellos tengan a qué recorrer, recurrir, perdón, en esos momentos complejos. Conciliar los impuestos por supuesto venimos sin conciliar los impuestos venimos esperando a que llegue el periodo de pago si es bimestral si es cuatrimestral buscando en el banco cómo hacemos para pagar y ahí estamos todos. Entonces la sugerencia es que mensualmente se concilien los impuestos por pagar, ¿sí? Si hablamos del IVA entonces de esa cuenta que yo les dije que teníamos unas entradas y unas salidas definamos mensualmente cuál es el valor que voy a tener que pagar y ese valor depositarlo en una cuenta de ahorros especial para el tema impositivo. La retención en la fuente lo mismo todo lo que yo le retenga a trabajadores y a proveedores pues eso no es dinero mío debo depositarlo en esa cuenta para que yo tenga la tranquilidad de poder pagar oportunamente los impuestos y sobre todo aquellos que me generan acciones penales como es el IVA y la retención en la fuente y por supuesto pues la evasión por valores en este momento superiores a 5 mil millones de pesos. En cuanto a las acciones contables ya lo dije contrate consiga un software que se pueda colgar en la nube que permita accesos remotos que todos podamos acceder para que ese sistema contable esté actualizado todo el tiempo. En cuanto al tema patrimonial hay un tema superinteresante que no veníamos teniendo en cuenta en el pasado o por lo menos la mayoría. Las empresas normalmente una vez que ejecutan es decir que concilian sus estados de resultados les aparecen unas utilidades a distribuir o utilidades a los accionistas. Normalmente los accionistas lo que hacen es que determinan cuál es la reserva legal, cuál es la reserva estatutaria y distribuyen los dividendos o por lo menos los decretan para que sean distribuidos. La sugerencia es que a partir incluso de los estados financieros 2019 que están siendo aprobados todavía o que ya fueron aprobados se cree esa provisión para imprevistos como estas acciones del COVID. Esa provisión le va a dar la posibilidad a la compañía primero de que no pague impuestos sobre esa provisión por lo menos no por ahora y segundo le va a dar la posibilidad de tener un resguardo económico importante para cubrir estos momentos difíciles. Tengas en cuenta que esas reservas especiales o reservas con destinación especial no deben quedar solamente en el papel sino que deben ser guardadas es decir ahí tiene la empresa la posibilidad de generar los CDT de generar depósitos en fondos que le generen crecimiento y que efectivamente esos recursos que han sido provisionados para este tema estén disponibles en el momento que así lo requerimos ¿correcto? Hay que revisar las cláusulas contractuales también ya sabemos que no teníamos previsto era imprevisible saber ayer lo que iba a pasar hoy con el tema de la pandemia entonces es importante que todos los contratos que vayamos a celebrar a futuro tengamos en cuenta esa cláusula de la imprevisión es decir ¿qué vamos a hacer pero cómo vamos a resolver las dificultades o las controversias que se nos presenten en la ejecución de esos contratos cuando aparezca un imprevisto como una pandemia o como cualquier otra situación a veces se nos olvida que el universo nos está cobrando todo el tiempo el mal que le hemos hecho por tanto tiempo y entonces se nos olvida tener en cuenta qué pasa si hay un terremoto qué pasa si mi empresa se incendia y yo no tengo cómo seguir produciendo entonces todos esos elementos que a veces uno dice no pero es que esos contratos que elaboran los abogados le meten muchísimas cosas como si hoy día hay que volver a eso hay que tener en cuenta todos aquellos elementos que nos van a permitir resolver de manera apropiada entre las partes las dificultades que se nos hayan presentado y por supuesto generar planeaciones a corto plazo ¿por qué? porque no sabemos qué va a pasar al futuro las planeaciones a corto plazo incluyen la planeación tributaria haga su planeación tributaria a corto plazo y a corto plazo para nosotros es una planeación anual máximo sin dejar de lado las conciliaciones de impuestos mensuales que tenemos bueno yo quedo a disposición de las inquietudes que ustedes tengan para darle solución en los 15 minutos que nos quedan Carolina no sé si estás allí si tienes si tienes preguntas en el chat hola si me fui si si escucho si ok veo una pregunta el IVA sobre local comercial del mes de enero abril ya se presentó y pagó entonces las facturas del segundo periodo mayo a agosto se factura sin IVA pregunta Lina M. Sánchez Lina de acuerdo con con la normativa que acabamos de denunciar por supuesto será sin IVA para los periodos de me dijiste que enero abril se facturó con IVA para los periodos de mayo hasta el cierre de la pandemia que tengo entendido va a ser hasta ahora a agosto 131 debe facturarse sin IVA correcto ok es importante te doy una recomendación es importante que en esa factura que vas a emitir por esos periodos cites en la en el cuerpo de la factura la presente factura se emite sin el IVA correspondiente haciendo uso del decreto tal de tal fecha para que quede claro que esa factura correspondió a ese periodo y por supuesto en el tema contable tengas claro también que debes conservar esta documentación comprobatoria en el evento o en el caso que sea requerida por la DIAN en un momento dado bueno la segunda pregunta del señor Oscar Misas Parrado ¿qué hay del impuesto de renta para las personas naturales? ¿qué hay del impuesto de renta para las personas naturales? pues digamos que en cuanto al impuesto de renta en términos de valores de porcentajes sigue totalmente igual la situación es que tenemos un plazo adicional para presentar la declaración de renta y para pagar el impuesto de renta que veíamos en los slides anteriores ese es el único beneficio que tenemos seguimos igual muchas digamos hablando esta mañana con algunos compañeros que trabajan el tema impositivo también me decían hombre deberíamos decían entre comillas deberíamos de no preocuparnos mucho por los impuestos que van a resultar a pagar del periodo enero diciembre 2020 porque todos vamos a tener pérdidas yo la verdad no creo yo soy más positivo yo creo que si hacemos una buena planeación vamos a tener la posibilidad de generar no los grandes rendimientos o los rendimientos que veníamos acostumbrados pero si algún rendimiento que hay que tener en cuenta o que hay que utilizar también como medida de precaución y es que utilicemos todas aquellas pérdidas acumuladas que nosotros traíamos en los periodos anteriores y que no hemos hecho uso de ellas y aprovechemos estos periodos para hacer uso de esas pérdidas que traíamos acumuladas bueno el señor Marino Rojas pregunta en la devolución de impuestos se puede reclamar todo el saldo o solo dos años anteriores lo que está diciendo la norma es que se puede reclamar todo el saldo a favor siempre que ese saldo pues haya sido digamos compensado arrastrado digamos en los periodos siguientes o sea se puede hacer la solicitud de todo lo que tengas a favor en este momento ok como cuarta pregunta el señor Camilo Valencia buen día los tres días sin IVA también cubren las compras de vivienda no desafortunadamente no todos creíamos que iba a ser así pero no las cubre sin embargo ten en cuenta que el impuesto a la vivienda para el año presente para el 2020 tuvo una modificación importante y la base es demasiadamente alta luego no hay lugar para el tema de la vivienda prácticamente están cubiertos casi todos los bienes muebles electrodomésticos computadoras bicicletas triciclos vestuario perfumes inclusive que se pensaba que no esos tres días aplica para para todos esos bienes no se incluyen las viviendas en ese caso ok señor Henry Espinosa pregunta cuál es el decreto de la ascensión de IVA del local comercial el decreto de la ascensión de IVA del local comercial quien me está hablando carolina si carolina tú tienes claro allí cuál es el decreto por favor me recuerda ya lo informamos ok muchas gracias le contestamos por whatsapp si con tantos decretos tenemos acumulada una cantidad de números en la cabeza pero ya mismo le resolvemos el tema el señor víctor manuel gómez pregunta buenos días el impuesto al hipoconsumo a partir de qué fecha se dejaría de cobrar ese hipoconsumo está atento a que se reglamente y lo que creemos todos es que va a dejar de cobrarse a partir del primero de mayo perdón del primero de junio del año actual y va a ir hasta agosto hasta mientras dure la pandemia pero está pendiente su reglamentación ok el señor gerson bonilla losada pregunta el decreto que concede la exención de IVA a los arrendamientos ya fue expedido no el reglamentario aún no estamos esperando el reglamentario que nos dice cómo funciona sobre cuáles son las bases etcétera estamos esperando todos debe salir de acuerdo a los últimos comentarios del director de impuestos que debe estar saliendo antes del cierre del mes de mayo esperamos que al 28 o 29 de mayo esté todo definido porque la idea es que esto debe empezar a regir a partir del primero de junio el señor jose fernando betancourt pregunta el no cobro del impuesto al consumo 8% o del IVA del 19% es a partir de julio de 2020 hasta diciembre 31 de 2020 pero si se liquida lo que resta de mayo y junio hasta ahora como no tenemos el decreto reglamentario que nos diga a partir de qué fecha exactamente inicia lo que se haya venido cobrando hasta la fecha de cierre del mes de mayo porque no va a ser no va a ser que se inicie el 19 el 18 de mayo sino que va a ser a partir de un mes siguiente a partir del primero de junio si la reglamentación sale antes de esa fecha entonces todo lo que se haya cobrado de enero a junio a mayo pues sigue el procedimiento normal con los beneficios tributarios de los que hemos hablado pero aquellos que se cobren a partir de la fecha en que entre en vigencia y aplicable el no cobro de este impuesto pues de ahí en adelante será pensamos en principio que vaya hasta yo pienso que de pronto no sea hasta junio sino hasta agosto perdón no a diciembre sino hasta agosto con posibilidades de que se vaya hasta diciembre del 2020 pero siempre esperemos la reglamentación es la que nos da la vía libre para poder actuar y poder acceder a esos beneficios que en principio salen a través de decretos con fuerza de ley o decretos presidenciales pero que requieren siempre de un decreto reglamentario que permita que los podamos ejecutar El señor Boris Vázquez pregunta ¿Qué plazos dieron adicionales para la declaración de renta 2019 para pagar este año en persona natural? El plazo que dieron lo tenemos aquí El plazo que dieron si no estoy mal fue hasta junio hasta diciembre 31 Aquí está entre el 9 el impuesto de renta y complementario entre el 9 de noviembre y el 7 de diciembre de 2020 Ok El señor John Anderson Murcia pregunta Buenos días Tengo la siguiente pregunta ¿Qué pasa con las empresas que llegan a acuerdos de pago sobre retenciones en la fuente del año pasado? Tiene cerca de cuatro retenciones para llegar a acuerdos de pago Este contribuyente puede beneficiarse de la reducción de la sanción del artículo 640 y acerca de los intereses de mora ¿Cómo se liquidarían? Correcto Es viable Es posible porque se trata de obligaciones que estén antes del 2018 o sea las que estén en el 2019 y las que se aparezcan en el 2020 Usted tiene la posibilidad de acceder al beneficio de llegar a un acuerdo de pago y con ese acuerdo de pago lo que se está haciendo no sé cuándo te refieres a sanciones si fueron presentadas de manera extemporánea esas sanciones están vigentes o sea es una obligación que tienes con la DIAN luego sobre esas sanciones no se liquidan intereses moratorios y los intereses moratorios que te van a liquidar va a ser los intereses financieros los intereses bancarios luego ya no vamos a tener ese interés de usura que manejaba la DIAN más unos puntos sino que van a ser los intereses bancarios que mensualmente nos entrega la superfinanciera pero no quiere decir esto que vamos a dejar de pagar obligaciones que ya tenemos debidas con la DIAN es decir obligaciones como impuestos como sanciones o los intereses es lo que ya no vamos a calcular el interés con la tasa anterior sino que vamos a calcular el interés con la nueva tasa no importa si son del año 2020 o del año 2019 la señora Mónica Escobar dice que si es posible tener la presentación si claro puedes enviar tu correo al chat y yo me encargo de que te llegue listo la señora Diana Rivera pregunta buenos días por favor me recuerdan la resolución que aplaza el pago de impuesto de ICA también está en la presentación doctor si y por favor se la despachamos también listo sí que hubo Carolina me habías perdido vale perfecto Carolina no sé tenemos tiempo cinco minutos para una última pregunta vale ahí no sacan de la sala perfecto no a ti ahorita me despido no sé si hay alguna otra pregunta alcanzamos a resolver una más bueno la señora Betsy Tellez pregunta buen día realicé la solicitud de devolución de renta y la respuesta fue que no aplicaba así que entiendo según explicó Elliot el funcionario me clasificó como medio como de medio o alto riesgo teniendo en cuenta que nunca había solicitado devolución de renta qué puedo hacer en ese caso sí lo explicábamos efectivamente en ese caso lo que puedes hacer es colocar un derecho de petición electrónico por medios electrónicos donde le pides al funcionario de la DIAN si es de Cali le dices al director de la DIAN de Cali que por favor te explique las razones por las cuales no fue no calificaste para la devolución de tu saldo a favor tienes que hacerlo por medios electrónicos y debes aportar un correo electrónico donde ellos te van a responder y por supuesto van a tener 15 días para darte respuesta a ese derecho de petición eso es lo que puedes hacer en este momento bueno atendiendo las recomendaciones de Diana Rivera yo quiero agradecer en nombre del ICESI en nombre de nuestra firma Rivera Robles y el mío propio por la asistencia que han tenido a este webinar y por supuesto allí quedan activos nuestras direcciones tanto de correo electrónico como de WhatsApp para que puedan hacer sus consultas que por este periodo de pandemia son absolutamente gratuitas con muchísimo gusto muchas gracias por la asistencia y deseamos que sigan estando bien